Perdóneme, padre. No, no, no. Perdóneme por molestar. No, 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 no. Ana, Ana, por favor. Quédate. Vamos a ver qué tal está ese suflé. Toma. Anda cortándolo. Claro. Tome un pedacito, padre. A ver. Al fin es lo rico. Qué bárbaro. ¿Tenés una mano increíble para la cocina? Bueno, no exagere, padre. Probalo. No. No, no, gracias. La verdad es que tengo el estómago cerrado con todo esto. Por Dios. Le tenés que dar la receta a santo para que lo haga. No puedo. Es un secreto de familia. Pero cuando usted quiera me lo pide y yo se lo hago. Qué bárbaro. ¿Qué pasa? ¿Se siente bien, padre? Yo, bárbaro. Bueno, yo me... Mejor me voy. Así usted puede descansar. ¿Sí? Qué bárbaro. Buenas noches. Gracias. 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 ¿Le gusta mi vestido, padre? ¿Y mis zapatos? Me los puse para usted. Y vea esto. Esto es lo mejor, padre. Usted me hizo caminar, padre. ¿Qué es lo que puede hacer en mí? ¿Qué es lo que puede hacer en mí? ¿Qué es lo que puede hacer en mí? Sintiéndonos... Y usted también Usted también, ¿no, padre? Usted también, ¿no?